Señora Díez, ha mencionado usted, y lo hace también en la enmienda a la totalidad, por eso no ha sido ninguna sorpresa, lo que usted denomina el estado residual, por una parte, y lo que usted denomina también la excepción vasca. El estado residual, lo que llama usted el estado residual, no es sino el desarrollo del estado de las autonomías de base constitucional y que ha consagrado el tribunal constitucional. Yo ya sé, señora Díez, que a usted no le gusta la configuración del estado de las autonomías, pero, señoría, el Gobierno en el presupuesto, al igual que en el resto de las leyes que trae a este Parlamento, vela por el cumplimiento de la Constitución por la vertebración del estado y, por tanto, incorpora y reconoce las autonomías de los distintos niveles de administración. Además, nos dice que estos presupuestos hacen un tratamiento distinto de la inversión dependiendo de quién gobierna cada una de las comunidades. Señoría, los presupuestos, las inversiones se realizan en función de las necesidades. Y ponía usted como ejemplo la Comunidad de Madrid. Es muy sencillo, señoría. Retroceda usted hasta el momento en el que no estaba finalizada todavía la T4, la terminal de Barajas, y verá usted que en ese momento los presupuestos de la Comunidad de Madrid eran mucho más altos que en el resto de las comunidades, como fueron, por supuesto, los presupuestos de Cataluña cuando se estuvo haciendo la terminal aeroportuaria también. Hay otro concepto que usted menciona, que ha mencionado, que es la excepción vasca. Y yo la verdad es que no puedo entender por qué denomina usted así al desarrollo constitucional del Estatuto de Guernica. No lo puedo entender. Y es verdad, señoría, que todos tenemos derecho a cambiar en la vida. Y usted misma es un buen ejemplo. Porque en el año 1995 el Parlamento Vasco en ese momento ya definió cuál era su posición sobre las prioridades de transferencias de competencias estatutarias en una resolución que fue aprobada, por cierto, con los votos favorables del Partido Popular y en un momento en el que usted era consejera socialista del Gobierno Vasco. Así que no entiendo muy bien por qué lo que usted votó en este momento le parece mal que se lleve a cabo. Y nos dice también que de estos acuerdos se derivan daños para la democracia. Yo creo, por el contrario, que estos acuerdos, como todo el resto de acuerdos entre fuerzas parlamentarias, son expresión pura de la democracia, de la necesidad también por parte del Gobierno de alcanzar acuerdos que permitan desarrollar la acción de Gobierno y que unos presupuestos que estimamos imprescindibles para la recuperación económica puedan proseguir su andadura. Permítame que le diga, señoría, que no se ha roto, y usted lo sabe además, la caja única de la seguridad social. Pero usted seguirá repitiéndolo una y otra vez, por mucho que se le explique, que no hay ninguna contribución de un trabajador ni de una empresa en el País Vasco que no vaya al mismo lugar a esa caja de la seguridad social como va en este momento. Señoría, en cuanto a la transferencia de las políticas activas de empleo que usted menciona, hemos seguido exactamente lo que ha sido la transferencia de esas políticas de empleo a otras comunidades autónomas que la tenían antes de esta transferencia social País Vasco. Y ya entrando en el terreno puramente presupuestario, pues nos habla usted una vez más de unas previsiones erróneas. El año pasado quisiera decirle que llamó usted pura falsificación de la realidad la previsión del Gobierno de una contracción del PIB del 0,3%. Utilizó textualmente esas palabras, pura falsificación de la realidad. Y en ese momento dio usted también por buena la previsión del FMI de menos 0,7%. Pues bien, señoría, un año después el FMI dice exactamente lo mismo que el Gobierno, menos 0,3%. Así que no creo que haya falsificación de la realidad. Y como le digo, pues lo mismo va a suceder el año que viene. De la misma manera, decía que la subida de recaudación por IVA que planteábamos pecaba de optimismo, era un 26,1% y hasta el mes de agosto la recaudación por IVA ha subido un 66%. Por tanto, señoría, más que se han cumplido esas previsiones que usted tachaba de absolutamente optimistas con ese optimismo antropológico que siempre nos achaca. Critica la reducción de las inversiones en infraestructuras y, señoría, como he dicho, las infraestructuras son un stock. Lo que hemos invertido está ahí y, simplemente, durante este año 2011 vamos a reducir un poco el ritmo de incorporación de nuevas infraestructuras. Por lo demás, señoría, pues lamento, como he hecho siempre, que no apruebe usted estos presupuestos. Pero, desde luego, ni se trata de despilfarrar con mala cabeza, como usted nos ha dicho, ni se trata con los acuerdos a los que hemos llegado a cabo de negociar soberanía. Se trata, simplemente, y usted lo votó, de dar cumplimiento al estatuto de Guernica. Señora vicepresidenta, mire, vamos a dejarnos desinsorgadas. La lista de las transferencias pendientes sabe usted que no es una lista como la de la compra automática, requiere de negociación. Por eso, durante 15 años ningún Gobierno acordó esas transferencias. ¿Por qué? Porque sostuvieron un criterio de Estado y no el criterio nacionalista. Y ustedes las han acordado ahora con el criterio nacionalista. O sea, primera cuestión, no es la lista de la compra. Hay que acordarlas, por cierto, hay que acordarlas entre gobiernos, no el grupo socialista con el grupo nacionalista, que en el País Vasco está en la oposición. Por eso, es una falta de respeto a las instituciones, porque falta el respeto a la institución autonómica del País Vasco y, además, se falta el respeto a la ley, porque se utiliza para el trámite de presupuestos. Primera consideración. Segunda consideración. Yo defiendo la igualdad. Durante toda mi vida lo he hecho. Por eso, me sigue pareciendo un abuso y una desigualdad que haya 4.298 euros para fomentar el empleo de los parados vascos y 1.668 euros para fomentar el empleo del resto de parados españoles. ¿Eso es la igualdad ahora para los socialistas? Para mí sigue siendo la desigualdad. Yo defiendo la igualdad. Tercero, señora vicepresidenta, deje de presumir de estabilidad. Este es el presupuesto de un ahogado. No lo digo yo, lo dice el número 2 del Partido Socialista de Euskadi, Miquel Torres, secretario de Organización, alcalde de Portugalete, que lo explica así. Cuando te estás ahogando y alguien te da la mano para salvarte, le das todo aquello que necesita para poder salvarse. Eso dice el Partido Socialista de Euskadi de Zapatero y de la mano que le ha dado el Partido Nacionalista Vasco. No presuma de dirigir el país y de marcar el rumbo. Un ahogado boquea. Bastante tiene con estar a flote. O sea, ni dirige el rumbo ni tiene estabilidad. Bastante tiene con estar a flote. Esas son las tres consideraciones. Ni lista de la compra, ni igualdad, ni presumir de estabilidad. Cuando te estás ahogando, te agarras a cualquier cosa. Palabras de Miquel Torres.